Luego de que este fin de semana se diera a conocer un asalto perpetrado por un comando armado a asistentes de una fiesta infantil en el Salón Las Enchis, ubicado en la Colonia Morelos, el director de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, Javier Torres García, indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Ante a lo del salón, donde hubo una fiesta y se metieron cuatro delincuentes a asaltarla, tenemos ya claramente el modo operandis, el modo de operar de estos delincuentes, tenemos un catálogo de delincuentes que no se va a quedar impune, ya estamos haciendo las investigaciones. Señaló que cuentan con un video para identificar a los cuatro sujetos que participaron en este lamentable hecho, por lo que dijo que en fechas próximas se darán a conocer los resultados de las indagatorias. La única línea de investigación es el modo de operar y la cantidad de personas que operaron, sin embargo tenemos algunos videos donde presumimos de algunos vehículos y estamos en espera de hacerle aseguramiento. Además reconoció que esa zona es una de las más peligrosas de la capital mexiquense, sin embargo dijo que ya se han desmantelado a varias células delictivas que operaban en este lugar. En esa zona tenemos seis pandillas que operan en esa zona, sin embargo muchas de ellas han sido desapopuladas. Quedan algunas pendientes por seguir asegurando, necesitamos por supuesto el apoyo de las personas para que hagan la denuncia y nos señalen. Finalmente hizo un llamado a quienes fueron víctimas de este delito a realizar las denuncias correspondientes. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo Karina López.